Vean nada más, esto es una oteca que yo mejor lo conozco como capullo. Es un capullo donde dentro de aquí hay muchos huevos de mantis religiosa. Bueno, pues aquí está pegado en esta madera, vean. Ahí se le ocurrió a este hermoso mantis religiosa depositar sus huevos. Esperemos cuántos bebés salen de esos huevos que están ahí dentro de este hermoso capullo.